Oigan, y quiero contarles de Alejandro Fernández El Potrillo porque resulta que tomó una pausa en medio de tanto trabajo y literal, anda en las nubes. Pero no piensen mal, El Potrillo visitó Yucatán y se subió a una avioneta para disfrutar del paisaje. Él según iba muy seguro, ¿no? Pero resulta que todo empezó a complicarse cuando el piloto decidió hacerle una bromita y hacer maniobras en el aire. El Potrillo, pues ya saben que ama las aventuras, ama viajar. Es extremo, es extremo. Es extremo, pero no desaprovechó la oportunidad de disfrutar de los bellos paisajes de nuestro país. No lo vimos con Carla Laveaga en esta ocasión, pero miran que... No, pero sí andan juntos, ¿eh? Sí. Sí andan juntos. No subió la foto, pero sí andan ahí. Así es. ¿Y qué tal que echaba un gritito así de... ¡Ay! Oye, pero yo lo veo... No veo que esté dando piruetas en el avión y eso, ¿no? Las piruetas que hizo el avión. Pues hizo ciertas maniobras, maniobras. Es que hay que cuidar, pero... No, pero es que si lo ves, lo que pasa es que... O sea, sí, sí, sí traen... Digo, no piruetas porque no son de ese tipo de aviones, pero sí esas maniobras... No son Tom Cruise. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tom Cruise sí está muy grueso, ¿eh? Sí. O sea, el cuate no acepta ni dobles ni nada y es una estrella el señor. Yo le aconsejaría para la ocasión que... O a todos, como la frase que volvió inmortal Fanny Schatz, que fue representante de Verónica Castro y cuando tuvieron un accidente en un helicóptero, que le decía a la señora, la señora le decía a la otra señora, la cara, la cara, cuídate, cúbrete la cara, vivimos de la cara. Claro. Fanny Schatz fue representante de José José, de Lupe D'Alessio... De María Félix. De María Félix, de Vero Castro. O sea, una estrellota, ¿eh? ¿Cómo no? Por supuesto. Le decían fanita, fanita Schatz. Así es, así es. Pero esa frase se volvió inmortal y yo cotorreo muy, muy seguido con esa. Cuídense la cara, cúbrete la cara, vivimos de la cara. Claro, en la cara no. Exacto. Cuídémonos la lengua nosotros. No, en la cara sí. No, en la cara no. Vivimos de la lengua. En la cara lo que soy actor. Ay, no hay manera de meterte al camino del bien. Así es. Vamos ahora con estas imágenes que compartió la reina de corazones, Alejandra Guzmán. Y es que, pues, le hizo una visita a Doña Silvia Pinal, la mítica figura del cine mexicano, de la época de oro del cine nacional. Y ahí estamos viendo, pues, qué bueno que ahorita están, pues, ahora sí que en buena lead, porque ya ves que han tenido sus desencuentros. Y son arrebatadas las dos, especialmente Alejandra Guzmán, que es de temperamento fuerte. Pero ahí la estamos viendo. Y los fans, los seguidores, pues, desde luego empezaron a poner dedito hacia arriba, porque sí les gusta mucho esta bella postal. Y ahí estamos viendo también el nuevo look que se hizo la reina de corazones. Me gustó, se ve bien. Así empezó su carrera. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, ese look con el que justamente cantaba La Plaga y todas esas canciones. A mí me recordó, pues, a sus inicios. A mí me gustó mucho cómo se ve Alejandra Guzmán. Creo que se ve más fresca, más juvenil. Sí, se ve bien. Se ve padre. Nada más que no sé quién será la otra señora. ¿Quién es? Pues, mira, traía el look así alocado como Alejandra Guzmán. Claro. Sí, pero bueno, pues, mientras Alejandra esté contenta. Oye, pero, Doña Silvia, que le pongan con todos los pelos su peluca, ¿no? No se veía muy bonita con su peluca. Hay gente que ha comentado eso, que porque, o sea, digo, pues, es una foto de familia. Y sí hay gente que dice, bueno, pues, ¿por qué no la cuidan un poquito más? Pero, pues, también hay muchos que están tratando de ya subir fotos más reales, ¿no? Que le dicen. Pues, sí. Pero siempre, siempre hay que procurar no salir este. Pues, ahora sí que también se deben a su público, ¿verdad? Y, además, le puedes buscar a lo mejor una mejor postura para que se vea bien. Pero, bueno, también, como dice Joe, se entiende que es foto familiar. Exacto. Pues, no tan familiar, porque la señora no la conocemos. A la otra señora. Me imagino que ella sí. Que, ah, dice, Bede, que es comadre. ¿A comadre? La comadre. Ah, bueno.